Santo Rosario de las Santas Llagas de nuestro Señor Jesucristo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos en presencia del Señor, y para que nuestra oración llegue al cielo, pidamos humildemente perdón al Señor por nuestros pecados. Implorimos su misericordia diciendo, Pésame Dios mío, y me arrepiento de todo corazón de haberos ofendido. Pésame por el infierno que merecí, por el cielo que perdí, pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes querría haber muerto que haberos ofendido. Y propongo firmemente no pecar más, y evitar las ocasiones próximas de pecado. Amén. Oh Jesús, Redentor Divino, sé misericordioso con nosotros y con el mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Perdón y misericordia de nosotros por la sangre de Jesucristo, tu único Hijo, nuestro Señor. Amén. Primer llaga La llaga del costado Esta primera llaga, el Señor se la mostró con especial resplandor y belleza. Es el sufrimiento del corazón de Jesús por la ingratitud de muchos corazones. Y por esto mismo debemos unir nuestros sufrimientos a los del corazón de Jesús. Por eso debemos estar dispuestos para que Jesús pueda derramar en nosotros todas las gracias que Él quiera. Esta es la llaga del amor, de donde salen llamas vivas de amor. Por esto debemos acercarnos para beber el amor de ahí y luego extenderlo por todo el mundo. De esta fuente de amor podemos sacar todo lo que necesitemos. Es dulce y exquisita. Aprovechemos y acerquemos nuestra mano para que obtengamos los tesoros que hay escondidos en el corazón de Jesús. Y si nos falta fe y confianza para ello, pidamos al Señor que tome nuestra mano y la introduzca dentro del tesoro de sus llagas, como lo hizo con Tomás. Eterno Padre, yo te ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo para curar las llagas de nuestras almas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Segunda llaga La llaga de la corona de espinas La corona de espinas significa sufrimiento Nos cuenta la beata Ana Catalina Emery Cómo aconteció la coronación de espinas Le quitaron a Jesús los vestidos del cuerpo cubierto en llagas Y le pusieron una capa vieja colorada de un soldado Que no le llegaba ni a las rodillas Lo arrastraron al asiento que le habían preparado Y lo sentaron brutalmente Entonces le pusieron la corona de espinas alrededor de la cabeza Y la ataron fuertemente por detrás Habiéndose la atado Le pusieron una caña en la mano Todo lo hicieron con una gravedad irrisoria Le quitaron la caña de la mano Y le pegaron con tanta violencia la corona de espinas Que los ojos del Salvador estaban inundados de sangre Se arrodillaron delante de él Le hicieron burla Lo escupieron a la cara Y lo abofetearon gritándole Salve Rey de los judíos Eterno Padre Yo te ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo Para curar las llagas de nuestras almas Jesús mío Perdón y misericordia Por los méritos de tus santas llagas Jesús mío Perdón y misericordia Por los méritos de tus santas llagas Jesús mío Perdón y misericordia Por los méritos de tus santas llagas Jesús mío Perdón y misericordia Por los méritos de tus santas llagas Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Tercer llaga, la llaga de la mano derecha. Enseguida lo extendieron sobre la cruz, y habiendo estirado su brazo derecho sobre la aspa derecha de la cruz, lo ataron fuertemente. Uno de ellos puso la rodilla sobre su pecho sagrado, otro le abrió la mano, y el tercero apoyó sobre su carne un clavo grueso y largo, y lo clavó con un martillo de hierro. Un gemido dulce y claro salió del pecho de Jesús. Su sangre saltó sobre los brazos de sus verdugos. Eterno Padre, yo te ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo, para curar las llagas de nuestras almas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas Cuarta llaga, la llaga de la mano izquierda Después de haber clavado la mano derecha del Salvador Los verdugos vieron que la mano izquierda no llegaba al agujero que habían abierto Entonces ataron una cuerda a su brazo izquierdo y tiraron de él con toda su fuerza Hasta que la mano llegó al agujero Esta dislocación violenta de su brazo lo atormentó horriblemente Su pecho se levantó, sus rodillas se separaron Se arrodillaron de nuevo sobre su cuerpo sagrado Ataron el brazo Y hundieron el segundo clavo en la mano izquierda de nuestro Señor Se oían los quejidos de nuestro Salvador en medio de los martillazos Eterno Padre, yo te ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo Para curar las llagas de nuestras almas Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas Quinta llaga, la llaga de los pies Le dice nuestro Señor a la hermanita María Marta Las llagas de mis pies santos son como un mar Llevar allí a todos los hombres Sus agujeros son lo suficientemente grandes para recibir a todos Le reveló a la beata también, a Ana Catalina Emery Lo que fueron las dolorosas llagas de los pies Los verdugos extendieron sus piernas Y lo ataron con cuerdas Porque los pies no llegaban al pedazo de madera puesto para sostenerlo Entonces ataron cuerdas a su pierna derecha y lo tendieron violentamente Hasta que el pie llegó al pedazo de madera Fue una deslocación tan horrible Que se oyó crujir el pecho del Señor que exclamó diciendo ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! Habían atado su pecho y sus brazos para no arrancar las manos de los clavos Ataron después el pie izquierdo sobre el derecho Y lo perforaron primero con una especie de taladro Porque no estaban bien puestos para poder ser clavados juntos Tomaron un clavo mucho más largo que lo de las manos Y lo clavaron atravesando los pies Y el pedazo de madera hasta el árbol de la cruz Esta operación fue más dolorosa que todas las demás A causa de la dislocación del cuerpo Dice nuestro Señor a la hermanita Conté hasta treinta martillazos Eterno Padre Yo te ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo Para curar las llagas de nuestras almas Jesús mío Perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas Jesús mío Perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas Jesús mío Perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas Jesús mío Perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas mientras meditamos en toda la pasión dolorosa de nuestro Señor cuando es condenado, cuando es azotado, cuando es coronado de espinas y luego de haberlo abofeteado, haberlo escupido de haberse mofado de él los verdugos de haberle colocado ese paño de color púrpura lo cargan con la cruz quien acepta por amor a nosotros por haber ofendido a nosotros, a Dios Padre cargando en esa cruz todos los pecados de la humanidad del pasado, del presente, del futuro decimos, eterno Padre yo te ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo para curar las llagas de nuestras almas mientras meditamos en las llagas de nuestro Señor Jesucristo cuando es clavado uno a uno a uno los clavos en el madero redentor, salvador y luego de agonizar, de sufrir muere muere pidiéndole al Padre que se haga su voluntad no la de él decimos eterno Padre yo te ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo para curar las llagas de nuestras almas mientras meditamos mientras meditamos en las llagas de nuestro Señor Jesucristo cuando es bajado de la cruz desclavado de ella y colocado en el regazo de su madre y madre nuestra quien nos nos las entrega poco antes de morir a través de la persona de su apóstol amado Juan como madre nuestra en respuesta de su amor supremo por nosotros y luego de ser limpiado ya que sus cabellos y barbas daban la impresión de que estaban compuestos de alambre es colocado en el santo sudario que luego es colocado en el santo sepulcro de donde resucita venciendo a la muerte para nunca más morir al tercer día decimos eterno Padre yo te ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo para curar las llagas de nuestras almas Padre de bondad Padre misericordioso y eterno con amor tus hijos hemos querido recorrer, transitar la vía dolorosa de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo y te queremos pedir por los méritos de sus santas llagas por las benditas almas del purgatorio para que se alivie su pena Padre Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén saludamos a nuestra Santísima Madre la Madre dolorosa piadosa, bendita con un salve Dios te salve Rey mi Madre de misericordia vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti clamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas sea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre oh clementísima oh piadosa oh dulce y siempre Virgen María ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén les explico esta devoción del Santo Rosario de las Santas Llagas fue nuestro Señor mismo quien enseñó estas invocaciones a una humilde hermana del Monasterio de la Visitación de Santa María de Chamberia en Francia a Sor María Marta Chambón hoy Beata entre los años 1841 y 1907 le reveló este Santo Rosario y le dijo que este Santo Rosario junto con la devoción a la Divina Misericordia son las últimas tablas de salvación que el Redentor mismo nos ofrece este Santo Rosario fue aprobado por el Santo Papa Pío Décimo y le entregó también 22 promesas a las almas que lo recen junto con estas invocaciones debe repetir con perdón escuchemos al Divino Maestro debe repetir con frecuencia cerca de los enfermos esta invocación Jesús mío perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas esta oración alivia a su alma y a su cuerpo muchas personas experimentarán la eficacia de esta aspiración el pecador que dijese la oración siguiente eterno Padre yo te ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo para curar las llagas de nuestras almas obtendrá su conversión ofréceme a menudo estas aspiraciones que te he enseñado para ganarme pecadores porque tengo hambre de almas mis santas llagas son un bálsamo reconfortante en el sufrimiento mis llagas curan las tuyas no habrá muerte para el alma que descansen mis llagas ellas dan la verdadera vida las santas llagas tienen un poder maravilloso para la conversión de los pecadores por mis llagas puedes desarmar mi justicia mis llagas cubrirán todas tus faltas deseo que los sacerdotes den estas aspiraciones de mis llagas con frecuencia a sus penitentes en el santo tribunal mis llagas te salvarán infaliblemente ellas salvarán al mundo la oración a las santas llagas lo comprende todo el alma que durante su vida honrado y aplicado las llagas de nuestro Señor Jesucristo y las ofrecido al Padre Eterno por las almas del purgatorio será acompañada en el momento de la muerte por la Santísima Virgen y los ángeles nuestro Señor en la cruz resplandeciente de gloria la recibirá y la coronará hija mía cada vez que ofreces a mi Padre los méritos de mis divinas llagas adquieres una fortuna inmensa por mis santas llagas puedes merecer y obtener lo que sea conveniente para todas tus necesidades sin detallarlas las santas llagas dan valor a todo los que honren mis llagas tendrán un verdadero conocimiento de Jesucristo las almas que oran con humildad y que meditan mi pasión tendrán una participación en la gloria de mis divinas llagas recibirán una hermosura y una gloria deslumbradora así como hay un ejército levantado para el mal hay también un ejército levantado por mí con estas invocaciones serés más poderosa que un ejército para detener a mis enemigos el rosario de la misericordia se contrapeso a mi justicia detiene mi castigo es necesario propagar esta devoción los invito ahora a que hagramos el ofrecimiento cotidiano de la sangre de Jesús al finalizar pueden realizar la petición que con humildad y con fe estén necesitando con urgencia del auxilio divino Padre eterno yo te ofrezco por las manos purísimas de María la sangre que Jesús dona con amor en su pasión y cada día ofrecen el santísimo sacrificio eucarístico uno mis oraciones mis acciones mis sufrimientos de este día según las intenciones de la víctima divina en expiación de mis pecados por la conversión de los pecadores por las almas de purgatorio y por los necesitados de la Santa Iglesia en particular te ruego por las intenciones del Santo Padre Francisco y por estas necesidades que de corazón te pido asistas realizamos la petición con humildad y con fe que estemos necesitando con urgencia del auxilio divino amén te pedimos nos conceda Señor Dios nuestro gozar de continua salud de alma y cuerpo y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada y siempre Virgen María vernos libres de las tristezas de esta vida presente y disfrutar de las alegrías eternas por Jesucristo nuestro Señor amén dulce Madre no te alejes tu vista de nosotros no apartes ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre cúbrenos con tu manto bendito y haz que nos bendiga el Padre el Hijo y el Espíritu Santo amén Ave María purísima sin pecado concebida bendiciones las